Luego de varios meses de trabajo de inteligencia, esta vez fueron tres objetivos en diferentes puntos de la región Cerro de Pasco y Huánuco. Más de 28 efectivos de la Dirección de Antidrogas y el fiscal provincial Germán Juárez Atoche participaron en la intervención considerada una de las más grandes realizadas en el presente año. Bueno, en este operativo que se ha efectuado en el distrito de Palcazu, con personal de acá de la Policía Antidrogas de Pucalpa, se ha obtenido el decomiso de 155 kilos de pasta básica de cocaína, de armamento, dos escopetas y tres pistolas automáticas. Gran cantidad de municiones y accesorios de armamento, accesorios de armamento que utilizan el ejército o las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esto nos hace presumir que el armamento lo deben tener escondido en algún lugar o enterrado. Asimismo, se ha incautado gran cantidad de insumos químicos, adherencias y máquinas que utilizan para pesar la droga, porque son personas que acopian la droga y luego lo llevan hacia la frontera con Brasil. El primer objetivo fue en el caserío Las Palmas, provincia de Puerto Inca, región Huánuco, donde se incautó 155 kilos de pasta básica de cocaína e intervinieron a dos sujetos, Edwin López Pinte, de 18 años, Cleber García Zurita, de 26. En el segundo objetivo, muy cerca al caserío Las Palmas, incautaron insumos químicos y municiones. Asimismo, en el tercer punto de la intervención fue en el caserío de Palcazu, provincia de Oxapampa, región Cerro de Pasco. En el lugar hallaron armamentos e insumos químicos e intervinieron a Segundo Rodríguez Carbonell y Antonio Eguável Zúñiga, de 44. Tenemos cuatro detenidos, cuatro detenidos y un posible requisitoriado. Así es, personas que tienen directamente que ver con la droga. Esta droga en el mercado extranjero está valorizado en medio millón de dólares. El jefe de la dirección de antidrogas, comandante Juan Silva Bocanegra, expresó que los insumos químicos son traídos de la ciudad de Iquitos, vía fluvial hasta Pucalpa, y son trasladados hasta Palcazu, donde es procesada la droga y llevada al extranjero como destino final. Todo lo que es de nuestra zona viene de Iquitos, vía fluvial. Los insumos químicos vienen e ingresan a Palcazu. En Palcazu efectúan a los alrededores, efectúan la maceración y el proceso de la droga, y posteriormente acopian, hay personas que se dedican a acopiar como las que hemos visto ahora, y lo llevan hacia la frontera de Brasil, vía terrestre. La droga incautada estaba valorizada en el mercado internacional en medio millón de dólares. El destino del cargamento ilegal era hacia la frontera con Brasil. Esta sería la primera vez que una unidad especializada de la Policía Nacional da un gran golpe a las mafias radicadas en la zona de Palcazu, conocida como la Tierra de Nadie.